Aquí es Radio Breñito, la radio de las escuelas unitarias de Breña Alta y Breña Baja. Hoy, entrenando nuestra radio, vamos a hablar de dos actividades que se hacen en la Escuela Unitaria de las Ledas, la fiesta de primavera y la fiesta de otoño. ¡Vamos! Vamos a comenzar preguntando a las maestras, primero a Guadalupe, pero antes una presentación. Gracias, Ágora. Vamos a presentar a la compañera, a la compañera Guadalupe. Ella nació en Benagalbón, Rincón de la Victoria, en Málaga. Empezó a trabajar en el año 2005, después aprobó las oposiciones por francés en el 2010. Trabajó en las escuelas unitarias de Barlovento y San Andrés de Sauce, atendiendo también a la de Santa Cruz de la Palma y Punta Llana, también lo hizo con el centro de Punta Llana, con el CEIP. Luego estuvo en San Antonio, en el Colegio Grande de San Antonio, para acabar presentando un proyecto para la Escuela Unitaria de las Ledas, en el año 2012. No estando el mismo, muy bollante, con mucho alumnado, y estuvo a punto de cerrar, pero consiguiendo, con un trabajo en equipo, con el resto de compañeros de otras unitarias, de las breñas, llevaron a la situación actual, a base de trabajo, compromiso y sacrificio, cosa que agradecemos muchísimo a los compañeros. Estudió en magisterio por francés y también estudió en psicopedagogía. Pues nada, adelante Ágora, pregúntale. ¿Cómo surgieron estas fiestas? Bueno, pues la idea surgió de una reunión con padres. Teníamos la problemática de que el AMPA no estaba muy bollante, luego además habían quitado las subvenciones que daban a las AMPAs a través del gobierno de Canarias, y bueno, a alguien se le ocurrió de poder hacer una fiesta en la que hubiera un mercadillo con manualidades y comida para vender, organizar una bicoca también para vender entre los padres, actividades para los niños, para que fuera divertido para ellos, y claro, pues así la fecha más a mano que teníamos en ese momento, como era principio de curso, pues era el otoño. Y en el otoño la tradición más que se celebra aquí en la isla es el San Martín, que coincide que en Alemania también hay una tradición, que es el San Martín, que justo es el 15 de noviembre, aunque aquí lo celebramos el día 11. Y con la diferencia de que es San Martín de Alemania, pues los niños preparan unos farolillos y luego hacen un paseo de farolillos cantando una canción, que esa canción justo la adaptamos al español, y es la canción que cantamos nosotros también. Y bueno, y todo eso surgió porque en ese momento teníamos mucho alumnado alemán, y pues todo surgió así. ¿Desde qué año se realizan? Bueno, pues las fiestas se realizan desde el año 2013, desde noviembre de 2013. O sea, ahora celebramos nuestra séptima fiesta de otoño, y bueno, y la verdad que las fiestas nos han servido tanto para publicitar el colegio, como para que sean ya una seña de identidad de nuestro colegio. Hay que recordar que el colegio Las Leda se estuvo a punto de cerrar en el año 2011-12, el curso 11-12, tenía tan solo 5 niños. Entonces hubo una gran campaña a través de los medios de comunicación, por parte de la dirección del centro y de las familias y demás. Y bueno, y justo en ese tramo, presenté el proyecto de dirección, que yo cuando lo presenté, pues ya me arriesgaba que había 5 niños nada más. Pero bueno, pero gracias a la campaña de matrícula que se hizo y demás, pues conseguimos remontar a 10, 11 niños, y a partir de ahí, pues a lo que hemos llegado hoy en día. Entonces, las fiestas también nos han servido para, pues como decía, para parte de publicitar y que el colegio poco a poco se vaya conociendo, también es ya una seña de identidad del cole. Que los niños del cole están deseando de que llegue su fiesta de otoño, su fiesta de primavera, porque se lo pasan bien, porque saben que hay muchas actividades, porque... Bueno, eso mejor lo responden ellos, pero sí, están deseando de que llegue la fiesta. ¿En qué se diferencian? La diferencia entre la fiesta de otoño y la fiesta de primavera son los farolillos. Hacemos básicamente lo mismo en las dos fiestas, solo que cambiamos la temática entre una fiesta y otra. Al principio no se hacían siempre iguales, fiesta de otoño y fiesta de primavera, pero llegó un cierto momento en el que se propuso de hacerla por temática, darle una temática, y eso también ayudaba a dinamizar la fiesta, pues ya se podía venir disfrazado en base al tema que hubiera, pues también se podían hacer manualidades para vender sobre ese tema, que se pudieran utilizar como atuendos o juguetes sobre ese tema. También los juegos están enfocados a esos temas, entonces pues eso, quieras que no, da un poco de juego, te da... también fomenta la creatividad, pues tenemos un grupo de decoración de madres que es maravilloso. Eso y salvo lo único diferente es que los farolillos, que los farolillos solo lo hacemos a la fiesta de otoño, que es porque es San Martín. ¿Qué actividades se hacen? Pues las actividades que se hacen son variadas. Hemos tenido, a ver, dependiendo de la temática de la fiesta, vamos eligiendo que actividades fueran más adecuadas o dependiendo de las personas que tengamos a nuestro alrededor, si nos ofrecen algo, también lo hemos cogido. Hemos tenido teatro hecho por los niños, hemos tenido shows de payasos hechos por los padres, cuentacuentos, títeres, teatro de sombras, hemos tenido biodanza, hemos tenido... ahora vamos a tener tai chi. Aparte de todo eso, pues hemos tenido juegos populares, gincanas, hinchables, bueno, multitud de cosas que siempre están enfocadas a que... a pasarlo bien y a que los niños y los padres también, también tuvimos un baile medieval una vez, una carrera de sortija cuando fue la temática medieval. O sea, dependiendo de la temática, pues le damos la vuelta de todo lo que se puede hacer en esa fiesta. La fiesta del agua del año... fiesta del fondo del mar, que no era del agua, era el fondo del mar. El año pasado hicieron una estación que era el juego de pescar, los niños tenían sus pequeñas cañitas y pescaban pececitos. Entonces, siempre las fiestas están enfocadas con actividades que tengan que ver con la temática que se ha propuesto. Escuela Unitaria de las Ledas, 15 de noviembre de las 17 a las 20 horas, séptima fiesta de otoño, este año dedicado a Venecia. ¡No te la puedes perder! Ven disfrazada, ven disfrazado, mercadillo, paseo de farolillos, pintacaras, rambicocas, juegos, tai chi y muchas actividades más. Escuela Unitaria de las Ledas, 15 de noviembre de 17 a 20 horas. ¡Ven con nosotros! Vemos que son importantes y divertidas. Nosotros y nosotras disfrutamos mucho en estas actividades, además de aprender acerca de costumbres de otros sitios. Los padres y madres colaboran. Ahora vamos a ver opiniones de algunos compañeros y compañeras del cole. A mí me gustó en la fiesta de otoño porque estábamos todos. También me gustó porque estábamos todos felices. La fiesta de otoño me gusta porque lo paso bien y porque estoy con mis amigos. Pues a mí la fiesta me gusta porque es una forma de juntar, bueno, depende de qué fiesta, en la de otoño me gusta por los farolillos, salir con los farolillos, cantar la canción y lo de primavera, pues, bueno, ahí está. También un día para pasar una buena tarde. Pues de la fiesta de primavera, lo que más me gusta, así, pues los juegos, pasar el tiempo con los amigos y de la fiesta de otoño, pues los farolillos. A mí lo que me gusta de la fiesta de otoño es los farolillos y la canción me gusta mucho. Después los juegos, pues me gusta hacerlo con mis amigos. Y la fiesta de otoño, pues casi todos los años lo hacemos. A veces no, pero lo solemos hacer. Pues me gustó mucho. Lo que más me gustó fue lo de pintar las caras y el trampolín. Y casi todo me gustó, pero eso es lo que más me gustó. ¡Qué bien! No hay más que escuchar a los compañeros para darle cuenta del éxito que tienen estas actividades y lo bien que lo pasamos. ¡Qué alegría! Pero, ¿quién nos participó en esta fiesta? Aquí es muy importante para nosotros, nuestros padres y madres. Por eso, les vamos a preguntar a ellos también. Les presento a Ramón Olivero Chávez. Es el padre de Cayvan y le vamos a hacer unas preguntas. Hola, buenos días a todos los oyentes. Me llamo Ramón y nada, soy el papa de Cayvan. Y nada, tanto mi pareja Egle como yo, en el momento que entramos en este colegio, las ledas, se nos brindó la oportunidad de poder colaborar con la educación de nuestros hijos. Y en ese momento ni lo dudamos. Se nos brindó la oportunidad de poder entrar en el AMPA y poder tener diálogos con los maestros, con el AMPA y empezar con el proyecto de las fiestas de otoño. ¿Qué opina de estas actividades? Yo opino sobre estas actividades que son muy buenas. No solo para nuestros hijos, sino para también los padres, que nos ayuda a podernos involucrar un poquito en la educación de ellos y enseñarles el trabajo en equipo. ¿Cómo participan? Bueno, yo como todos los padres, no solo yo y la mujer, intentamos participar en todo. Si hay que hacer falta gente para el tema de decoración, gente que organiza, gente que se queda en un puesto de comida, hay gente también que se pone en las zonas de actividades para los niños, como gincanas, se hacen títeres, entonces hay un montón de variedad de funciones que entre todos nos organizamos, los padres se involucran, nos apuntamos en listas y repartimos tareas y hacemos que esto sea una cosa impresionante, impresionante y bonita para todos nosotros. ¿Qué es lo más que le gusta? Bueno, yo creo que en general me gusta todo, la verdad, todo lo que se hace en estas fiestas. Pero lo más que así me viene ahora a la cabeza sería ver la cara de alegría que tienen los niños en cuanto llegan esos días próximos a la fiesta y te lo ves con tantas ganas de que sea el día de la fiesta, de que se pueda organizar, incluso me hace recordar de cuando no hemos podido hacerla a esa misma fecha y hemos tenido que suspenderla y a los niños les ves una cara de un poquito de decepción de no poder cumplir con esa labor, con esa fiesta y se ve que para ellos es súper importante, súper importante de que esto se lleve a cabo y que se organizen. ¿Se acuerdan de las primeras fiestas? Cuéntanos un poco cómo fueron. Bueno, lo que yo me acuerdo es, como hace de seis años más o menos, aproximado, pues tuvimos una reunión entre padres, las maestras, en ese momento que era Guadalupe, y es todavía Guadalupe, tuvimos una reunión, que estaba también en el AMPA, y nada, uno de los padres que en ese momento, o madre, mejor dicho, que en ese momento estaba en el AMPA, propuso una fiesta de otoño, del farolillo, que se hacía en Alemania. Esta persona se llama Cristiane, que la tengo que nombrar, porque fue ella la que involucró un poquito a la fiesta esta que se hacía, te digo, en Alemania, y la llevamos un poquito en el tema de poder hacer algo para poder recaudar un dinero para material escolar y para mejoras para nuestros hijos. Entonces empezamos con ese proyecto de organizar, de hacer un mercadillo con manualidades, organizar también actividades para los niños, para poder hacer ese llamamiento y ese acercamiento a las familias y a los amigos, que vinieran a ir los niños y disfrutaran. En ese momento, pues se empezaron a hacer postres, se empezaron a hacer tartas, habían padres turcos, alemanes, bueno, habíamos de todo, españoles, canarios y nada. Y empezamos ahí con 13 niños que teníamos y empezamos con esa fiesta. La verdad que fue un éxito para nosotros. También se organizó una bicoca en el cual se sorteaban en la fiesta unos premios que hoy en día sigue esa tradición. Y como vimos que fue un éxito porque lo pudimos recaudar, no fue mucho dinero, pero recaudamos un dinero que para los estudios y el material de los niños nos venía bastante bien y aparte hacíamos llamamientos a la gente que veía cómo era el funcionamiento de este colegio, les gustaba lo que veían porque era un ambiente familiar y un poquito así, así con una cosa y la otra se organizó después la fiesta de primavera, que no me acuerdo en qué fecha fue aproximada, pero hizo una segunda fiesta y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba, a los niños le gustaba, los padres nos involucrábamos, jugábamos con los niños y nos llevamos un recuerdo muy bonito de esos momentos. Y no creo que no tengo más nada que decir, sino agradecerle a la gente que se haya involucrado de esa manera, en esos momentos. ¿Considera que son importantes estas actividades para la educación de los niños? Claro que sí, considero que es súper importante porque ellos solo pasan muy bien haciendo estas actividades y a la misma vez enseñamos valores como trabajar por un bien común que es el recaudar un poquito de dinero para poder apoyar al colegio en la educación de nuestros hijos. Cuéntenos más cosas, lo que se acuerde o lo que nos quiera contar. Bueno, ya que me dan la oportunidad, ya por último, decir a todos los oyentes que puedan oír esto que es una satisfacción poder estar en un colegio como Las Leda, que la directora Guadalupe tiene unos proyectos que lleva a cabo y que intenta conseguir que todos los padres nos involucremos en eso, en los estudios, en estar con nuestros hijos, en ese ambiente familiar y agradecer también al alcalde que nos apoya en cada fiesta, el alcalde de Breña Baja, Borja, nos apoya en cada fiesta en el que tenemos que hacer en material que nos deja y hacer un llamamiento a todos los padres de que deberían involucrarse bajo mi opinión, ¿sabes? personal en estas cosas, en entrar en los ambas, en ver cómo van los estudios de sus hijos, cómo se pueden hacer proyectos para que se mejore el tema familiar, que no es solo en casa, sino que en cualquier ámbito, sea escolar, laboral, o cualquier ámbito donde haya mucha gente, pensar todos que podemos ser una familia, que nos podemos ayudar y apoyar en todas las cosas y sacar proyectos bonitos. Nada, no me voy a alargar mucho más, pero eso, agradecer a todos los padres del Colegio de las Ledas por los que están y por los que entren venideros, agradecer esa labor y ese complot de apoyar y involucrarse en estas cosas. Nada, buen día a todos. Muy bien, muchas gracias. ¡Qué bien! Muchas gracias, Ramón. Podemos ver que estas fiestas son muy importantes para nuestro colegio y nos gustan a todos. Queremos agradecer a todas las familias del ayuntamiento y a las maestras que hacen posible estos encuentros, que beneficien a todos. ¡Qué divertido! ¡Nos despedimos! Gracias, nos vamos. Esta es Radio Breñito, la radio de las escuelas unitarias de Breñada Baja y Breñalca. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!